Las prendas masculinas se vuelven tendencia en la moda femenina, mostrando una mujer renovada, empoderada y glamurosa en este siglo. La mujer que buscaba estar a la moda apretada e incómoda fueron temas que quedaron arrojados en el cesto de la basura. Una experta en imagen nos habla cuáles son las tendencias que mueven el mercado femenino. Lo que está de moda son muchos estilos vaporosos, mucho plisado, faldas plisadas, muchas camisetas, ya la elegancia pasa a ser también parte de un segundo plano, también los bolicheros, dejamos los tacones a ser una persona más cómoda, una mujer más cómoda, más libre, más lo que somos nosotras. Queremos sentir comodidad, entonces las prendas van a ser vaporizadas, puede usarse una camiseta con una falda plisada, con un pantalón ancho, mucho estampado, colores en tendencia. Sin embargo, en el momento de mezclar colores es importante conocer de qué manera combinarlos. Los colores, el verde, amarillo, una ola tropical, naranjas, morado, para la segunda ola tropical se viene el mostaza, el lila, los bronce. La mujer contemporánea, aparte de ser empoderada y segura de sí misma, busca estar cómoda y fresca, sin perder el glamour y el estilo. Y pasamos a ver una mujer más fashionista, más empoderada, más segura de sí misma al usar prendas y usar colores. Entonces se combinan muchos colores, pero no hay una, no se conjugan nada. Entonces puede usarse un zapato blanco, pero no el cinturón del mismo color del zapato o una cartera igual del zapato. Entonces vamos a ser más fashionistas. Y aunque no lo crean, la moda masculina se pone en apuros. Sus prendas pasan a ser la primera opción en el clóset de una mujer. Las camisas, las camisas de los hombres pasan a ser también parte de una prenda fundamental en la mujer, con doblez estilo campesino. También podemos ver los bolicheros, que es un zapato que era antes solamente para hombre, pero ahorita pasa a ser también algo que se usa en la mujer, que es un zapato más cómodo, más fácil de usar, incluso para ir a la oficina. Y el consejo para todo el ramillete de flores hermosas que hay en el Valle del Cauca. Que sean ellas mismas, sobre todo, que sean ellas mismas, pero que jueguen con las prendas, que no les teman a usar colores que antes no usaban, o prendas, o que por lo que sean gruesas no se atreven a usar algunas prendas. No, atrévanse a ser empoderadas de sí mismas. No, atrévanse a ser empoderadas de sí mismas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!